Vale Hay una pequeña granja En la región Vale Darío Si supieses La que has liado Bueno No sé si lo sabes Pero por si acaso Si supieses La que has liado Vale Ahí está Darío Vamos Vamos Te encontré Porque así lo he querido yo Natakas dice que sabes algo Indicio sobre el paradero del cazador La orden ha estado planeando algo ¿Quieres al cazador? Pues quédate conmigo Y ayúdame a detenerlos Te escucho Un lugarteniente del cazador Se encarga de reclutar hombres Para la orden en Macedonia Si damos con él Tendremos alguna pista Busca notas Mensajes Escritos Así averiguaremos Donde celebrarán La próxima reunión Hazlo con discreción Intentaré que no me vea nadie Bien ¿Y tú? Bajaré hasta la aldea Para enterarme De donde celebrarán La reunión Cuando acabe en el fuerte Te veré allí Ok Ahí estás Ahí está Espero que nadie me vea aquí Darío me pidió mucha discreción Las cabras se desangran Y las polillas acudirán a la luz La serpiente renacerá Nuevos colmillos Nueva piel Nueva vida Puede que Darío sepa Qué significa esto Aquí está lo que buscaba Nos vemos esta noche Bajo tu árbol preferido Te necesito A ver en verdad Con esto Full sigilo ¿Sabes? Porque literalmente Los cuerpos Hacen ¡Woop! No es rival Para mí Amiga Entregado. Vale. Bien, mientras que vamos despacito realmente no hay problema, ¿no? Como tal. Vale. 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 hecho. ¿Qué te parece esto? No tienen pinta de mensajes secretos. Esta nota. Nuevos colmillos, reclutas, lo de las cabras. Una cabrería como esta. Ahí será la reunión. La orden usa sangre de cabra en sus rituales de iniciación. No les encuentro sentido a estas notas. Tu conocimiento sobre la orden es muy útil. ¿Qué más sabes? Sé que la reunión será pronto. Utilizan una señal para atraer al resto. La nota debe esconder algo más. La parte de las bolillas a la luz... Si utilizan cabrerías, puede que hayan estado en esta. Deberíamos buscar pistas. Cierto. ¿Por dónde quieres empezar? Por ese granero de ahí. Es pequeño, pero está lleno y seguro que la gente acude a él como... Como abejas al panal, no lo creo. Yo tampoco. Estamos hablando de llamas y fuego. Aquí hay algo. ¡Ah, llamas! Y fuego al heno. En la base tienen rastros de oyen. ¿Y qué pasa? Alguien ha estado quemando heno. La señal son las llamas. Y las reuniones tienen que ser de noche para que acudan como... Polillas a la luz. Claro. La acabo de pillar. Eso es. Solo tenemos que esperar a que empiece la reunión. Hay otra cabrería... Es que como en el interior normalmente siempre hay luz. Nos veremos allí al anochecer. Después de Heródoto, Darío es mi segundo personaje. Y es que a Darío le tengo como cariñito. Porque la primera vez que sabes de Darío es en uno antiguo. Y me hizo como mucho... ¿Sabes? Darme cuenta de que utilizasen un DLC para presentártelo. Tantos años después. Yo no sé... He encontrado un sitio donde podremos verlos y esperar. El cazador estará satisfecho con esta concurrencia. El reclutador. A lo que nos ocupa. La portadora del águila. Vuestra misión es sencilla. Traedme su cabeza. Atacaré por el flanco. Que no escape. Estaríamos mejor juntos, ¿no? ¡Moloco! Esperaré que terminen o irrumpir ahora. ¿A dónde ha ido Darío? Bebé, y seréis de los nuestros. Desempeñaréis un papel crucial para devolver el equilibrio y el orden a vuestra patria. La portadora del águila es la única culpable de los males de Macedonia. La sangre, los muertos... ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! La orden es la respuesta. Libraremos vuestras tierras de la mancillada. Sin ella, devolveremos el equilibrio a Macedonia. Hemos traído a la portadora del águila hasta Macedonia. Ahora, ¡a ella! El reclutamiento va bien, señor. Pero la mayoría no sabe hinchar. Son aliados, granjeros. No tienen nada que hacer de la portadora del águila. Recuerda lo que hizo en la aldea que quemamos. Entonces, entenderás que hay que detenerla a toda costa. Encuentra a la portadora del águila y no cuestiones las órdenes del cazador. Ahí está. Totalmente solo. Esta es la mía. No puedo esperar a Darío. O sí. Vale. No tendríais que haberme la jugada. Otra nota. Espero buenas noticias sobre el reclutamiento. Preséntate en el lago. El cazador. Un lago interesante. ¿Dónde te habías metido? Más cerca de lo que pensabas. No llegaste a estar en peligro. ¿Por qué te fuiste? Tenía que asegurarme de que no estabas con la orden. Todavía sospechas de mí. ¿Y no has puesto nunca en duda mi relación con la orden? No es lo mismo. Pensaba que tenía refuerzos. Sé que eres de fiar y tenemos nuestras respuestas. La nota decía que el cazador está junto a un lago. Tengo otros indicios que seguir. Seguro que en atacas puede darte más. Ok. Vale. Ahora ha muerto este también. Yo pensaba que iba a haber una animación todo guapa o algo, ¿sabes? Gracias otra vez, malaca. Portadora del águila, ¿cómo osas liberar la granja de mi hermano de esos tra... Chepa sangre, se le... No estará jamás en deuda con nadie, malaca. Tu altruismo no va a dejar en la ruina. En los islotes de Macedonia encontrarás unos tesoros como último agradecimiento. Basta ya, portadora del águila. Basta ya. O sea, me voy de Macedonia con la esperanza de que no volver a verte nunca. Bueno, vale. A ver. ¡Qué dramas! ¡Qué dramas! Vale. ¡Gracias! Creo que este es el sitio. Ya estamos. Vale. Aquí está. Ahí no está. Ah, pues sí, sí era ahí. No, 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 no. Hasta allí no llego, ¿no? Tengo que elegir. Pito, pito, corbatito, toqueta, todo el monito en la era verdadera. Esta primera. ¡No! Y en la siguiente iré en plan prum... y ya está, ¿sabes? Si el resto lo ha ganado. Aquí estamos. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Se la ha comido uno de estos o qué? ¿No? Aquí estás A ver, me he hecho 500 nadando Así que si metes sprint Ok, babu Si vuelvo aquí Creo que no podré regresar nada Ok Estoy donde debo estar ¿Qué? ¿Qué? Ok Vale Un truco de magia ese, la verdad ¿Verdad? ¿Qué? Si ¡Verdad! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Muy happy, happy, de esos No sé, está bien Vale 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 Ay Vale What the Joder, pobre oso Ha sonado que lo han descuartizado Vale, también te digo, somos nivel 74 Y dudo mucho que con los DLCs lleguemos al 99 Nos tocará hacer algo Bregar al... Puede que sí Vale Eso quiere decir que en algún momento Tiene que haber algo de los DLCs que... ¡Vamos! No necesito mucho más detalle Pero... Pero eso está bien saberlo Está bien saberlo O que mínimo me quede cercano al 99 Que, a ver, tampoco hace falta llegar al 99, ¿sabes? Si yo, más que nada, es por... Animales Y los guardias Vale, está bien saberlo Vale Vale Te deseo prosperidad, mis tíos Gracias, mis tíos Estaba a merced de esas bestias ¿Te ha enviado Natakas? Tú debes ser su contacto Mi hijo estaba espiando a alguien en la orden Era su primera misión Pero lo atraparon No sé por qué permití que se implicase en esto No fue culpa tuya Tu hijo tomó una decisión Y tú la respetaste Tenía la vida por delante Pero ahora... ¿A dónde se llevó ese loco a tu hijo? Sus hombres se lo llevaron corriente abajo Seguro que lo matan, mis tíos Sálvalo, por favor ¿Dónde lo vieron por última vez? Corriente abajo, mis tíos Se lo llevaban unos guardias Cuéntame más sobre ese loco Solo sé lo que me han contado Que las bestias presagian su llegada Pero solo he visto a sus guardias Los que se llevaron a mi hijo Mis tíos, por favor Devuélvemelo Estás herida Quédate aquí mientras busco a tu hijo Date prisa, mis tíos Podrían estar despellejándolo ahora mismo No puedo encontrar a su hijo Espero que el loco del que hablaba No le haya puesto la mano encima Pues a ver, a ver Esto es una carnicería ¿Qué ha pasado aquí? Con llegar al 96 Se ha levantado niebla Eh, tenemos más que suficiente Torturaron a las víctimas con estas herramientas Los lobos no tuvieron nada que ver La puerta está cerrada Pero el rastro de sangre se adentra en la ciénaga Dejadme ir Ayuda, por favor Ahí está Tranquilo Me envíe a tu madre Cálmate, chico No No me mates Aléjate de mí Vuelve aquí Me envíe a tu madre Puto crío Malaca Vuelve Chaval Maléjate Vea trampa que va a ser esto, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Muchacho Vuelve aquí ¿Dónde? ¿Qué es esto? No te acerques más No te preocupes Estás a salvo